En su parte, el senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, quien resaltó a Peñalosa, dijo que se le sigue apostando a Francisco Santos. Enrique Peñalosa fue un buen alcalde de Bogotá, muy bueno. Bogotá tuvo un periodo de gloria por Jaime Castro, Enrique Peñalosa y el doctor Antánez Mocos. No hay duda, Bogotá puede recuperar ese periodo de gloria con Pacho Santos. ¡Gracias!